Uruguay 2017 Vamos a nombrar ahora y recordar y traer acá su presencia entre nosotras de las 19 mujeres asesinadas en lo que vale el año 19 mujeres asesinadas por la violencia patriarcal 19 mujeres asesinadas distintas a las circunstancias una sola la violencia que se ejerció contra ellos Nelly Barbosa, 73 años, de Cerro Largo su ex marido, José María González, entró a su casa y la asesinó de dos disparos luego se suicidó Luciel, 25 años, de Colonia tras una fuerte discusión fue asesinada por su pareja Diego Sebastián García al ser herida con un objeto punzante Lorena Costa ahorcada por su pareja Ricardo Rodríguez Acosta en los daños del penal de libertad Valeria Sosa 29 años, de Montevideo asesinada por su expareja Antonio Moreno con un tiro en la cabeza delante de sus dos hijos el asesino es policía del DOE y la asesinó con su arma de reglamento Carmen Yamile Rizel 42 años, de Montevideo asesinada por su espuñado Luis Alejandro Villar que la golpeó con una maceta en la cabeza Manuela Estabile 21 años, de Montevideo asesinada a disparos por su expareja y por el hermano de él el asesino se había presentado a denunciar su desaparición Manuela había realizado reiteradas denuncias por violencia Shakira 17 años, de Montevideo encontrada con dos disparos uno en la mano y otro en el abdomen María Florencia Torriani Molina 35 años, de Montevideo encontrada muerta, golpeada apuñalada en la cara y la cabeza y a medio vestir Melina Gordillo Jiménez 20 años, de Salto residente de Montevideo asesinada a disparos por su expareja que luego se suicida Silvia Inés González Acosta 48 años, de Tacuarembó asesinada a cuchilladas en su casa frente a su hija por su expareja Rubén Flores que luego se suicida Marta Ofelia Martínez Chechile 71 años Ofelia Chechile 91 años, de Paysandú ambas desdolladas por su nieto Facundo Scotti Cerrido en complicidad de Jason Brian Techeira Alicia Fleita Núñez 30 años, de Tres Zumbúes Montevideo asesinada por su hermano Enrique Fleita Núñez Laura Parmesano Gómez 28 años, de Montevideo la asesinan a balazos en su casa por haber sido testigo de un asesinato luego de retirarle la custodia policial Jessica Vanessa Coelho Pereira 23 años de edad de Rivera asesinada por su pareja de iniciales por su pareja Malton Alves policía miembro de la Guardia Republicana de Montevideo le dispara con su arma de reglamento Mujer de Paysandú 60 años es atacada a chazos por un hombre que invade su casa dos horas después de haber sido denunciado por su pareja por violencia muere luego de permanecer internada grave Susana Odriozola 47 años San José dos hombres la asesinaron frente a su casa con un disparo en la cabeza trabajaba como aguacil para el poder judicial y era hermana de la jueza penal María Odriozola de iniciales FILM 21 años de Montevideo asesinada a puñaladas en San Luis por su pareja de iniciales NPLB que tenía orden de restricción Karine Da Silva 40 años de Atlántida estrangulada por su pareja de iniciales RDMP de 67 años de edad Ni una muerta más ni una mujer menos Ni una muerta más ni una mujer menos